Gobernador, ayer se conoció la muerte de dos niños indígenas en el norte provincial, sucedidas en agosto. ¿Cuál es la consideración que tienen al respecto? Ayer justamente lo hablamos en gabinete para justamente pedir un informe sobre ese tema. De acuerdo al informe preliminar, y obviamente se está haciendo un sumario respectivo en el Ministerio de Salud, sabemos que la niña tenía cardiopatía genética, hay que ver efectivamente cuál fue la incidencia de eso. El otro de los niños estaba bajo control, si bien no tenía el peso que requiere, no era de los que estaban en el peor canal de desnutrición, por lo cual evidentemente se está haciendo toda la historia clínica, hemos pedido investigar todo y hacer todos los sumarios respectivos para evaluar justamente la conducta de cada... ¿Cuál es la situación que pueden encontrar en estas situaciones en las cuales están bajo control, pero lamentablemente terminan en estas situaciones? Lamentablemente hay un dato de la realidad, la provincia de Salta ha mejorado los indicadores de mortalidad infantil, del 15 por mil al 11,34 por mil. Quiere decir que siguen muriendo niños, no solo en Salta, en la Argentina, en el mundo, los niños siguen muriendo igual que los adultos y todo, lo que hay que hacer es evitar que mueran por causas evitables. Para eso justamente estamos trabajando, como les digo, hemos tenido la mayor disminución en la historia en la tasa de mortalidad infantil. Cuando suceden estas cosas, obviamente, son señales de alerta muy grave que hay que analizar y evaluar si pudo haber sido evitable o no. No soy médico, se está haciendo el sumario. ¿Está fallando el sistema de Conin? ¿Cómo? ¿Está fallando el sistema de Conin, que supuestamente era para tener una alerta más temprana de estos casos? Todo lo contrario, lo estoy diciendo. En caso de cardiopatía genética no tiene que ver con mal o buena nutrición. El otro caso se está evaluando también. Por eso digo, a sacar conclusiones a primera vista, obviamente, son chicos en situación vulnerable, como las familias, como los padres, como gran parte de nuestra población, estamos trabajando fuerte en ese. Como digo, los resultados son auspiciosos. Hemos resuelto el problema, ¿no? Estamos en los indicadores que tiene la Argentina. Con el 11,34 por mil estamos muy cerca del indicador. Hay que trabajar, obviamente, para que tengamos los mejores del país. Es muy difícil en nuestro contexto. Ayer el diputado Villa decía que había una, tal vez, falencias en la coordinación entre los ministerios. ¿Es así realmente? Lo que estamos evaluando es la conducta y la situación sobre una situación puntual. Hay que estudiar la historia clínica y ver qué tienen que ver otros ministerios con una situación de salud determinada. Me parece que no tiene mucho sentido, pero bueno, lo primero que hay que hacer es, hemos pedido un sumario para evaluar todo esto. Igualmente hay situaciones que, por eso digo, que pueden ser evitables o no, no quiero tomar una decisión antes de tener la historia realmente y el sumario resuelto, a ver si era evitable o no era evitable en la situación, porque en esto también tenemos que ser totalmente serios en la evaluación de la noticia. Si era una causa evitable, pues entonces hay que buscar a dónde está la responsabilidad. También puede suceder que sea inevitable, y bueno, si es inevitable puede suceder en cualquier lado, pero hay que evaluarlo.